Bueno, ¿qué tal? Perdón, perdón, perdón. No, no pasa nada. Bueno, estamos ahora con un nuevo programa de IAL. Estamos acá del otro lado de El Mundo, en Madrid. Nos acompaña Agustín Laje. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Gracias por el llamado, gracias por la comunicación. Contame, Agustín, nos separa un océano, un mar de distancia, digamos, pero la realidad del tema del coronavirus sigue siendo latente en todo el mundo, especialmente en donde vos estás. ¿Cómo lo estás viviendo de forma personal, desde tu profesión, y, bueno, en lo que te rodea, desde donde vos estás? Bueno, personalmente lo estoy viviendo con mucho hastío, porque si bien mi modo de vida no ha cambiado en esencia, por lo menos, mis actividades laborales que consisten en leer y escribir, obviamente eso lo sigo haciendo desde mi casa, pero a mí en general me gusta hacerlo también desde un bar, tomando una cerveza, saliendo a comer afuera, ir a tomar un café, o hacerlo en todo caso desde la biblioteca de la universidad. Y, bueno, son cosas que ya no se pueden hacer. Hace ya 12 días, me parece, que estamos en pleno encierro masivo, digamos, porque acá solamente podés salir para ir a comprar alimentos o medicinas. No podés, por ejemplo, pedirte, no sé, digamos, comida rápida, por lo menos en el sitio de España donde yo estoy ahora, que no es Madrid. Entonces, la verdad es que la vida se ha vuelto, no te diría aburrida, porque como te digo, todo lo que tengo que hacer lo sigo haciendo, pero sí estar encerrado no es nada agradable en general. Y desde lo profesional, bueno, estoy expectante. Vos sabés, yo me dedico a la ciencia política y ahora estoy intentando incursionar en la filosofía política, por eso lo que estoy haciendo es un máster en filosofía. Y entonces poder analizar qué va a pasar con la política y qué va a pasar con el poder, creo que es una de las preguntas más importantes que tendríamos que hacernos y que, sin embargo, prácticamente no se está formulando. Pues fíjate que las preguntas en derredor a la pandemia tienen que ver con la cuestión de la salud, lógicamente, porque por eso es una pandemia, y por otro lado con la variable macroeconómica. Pero la discusión sobre el poder y sobre qué va a quedar de la política en todo esto, qué va a pasar con el Estado-Nación, por un lado, qué va a pasar con las estructuras internacionales del poder, es decir, las organizaciones internacionales, cómo va a ingeniárselas el poder para poder, valga la redundancia, tener más control sobre la vida de la gente. Son algunas de las preguntas que yo me estoy haciendo ahora, un poco en voz alta, pero veo que la gente en general no se las hace. Hay otras cosas que nos pueden definir y nos pueden hacer pensar cómo somos como sociedad y a qué sociedad nos vamos a enfrentar una vez que esto estalle. Entonces te pregunto, por ejemplo, ahora pasó, en Ituzangó, estaban apedreando o tirándole con todo lo que podían a una camioneta de la policía y un tiempo después vinieron un montón de otros camiones y oficiales de fuerzas especiales de las fuerzas de seguridad nacional a caer con todo el peso de la ley. Esa situación, digamos, en primer lugar, cómo nos enmasca como sociedad, no sólo la rebelión contra la autoridad, ¿esa rebelión contra la autoridad se basa en la dictadura, se basa en la memoria reciente de la dictadura? No, no, no. A ver, yo creo que la sociedad está quebrada desde mucho antes que la pandemia. No creo que después de la pandemia tengamos una sociedad más quebrada de lo que ya la hemos tenido. La sociedad, lamentablemente, no se sabe articular si no es con arreglo a intercambios mercantiles, es decir, yo salgo de mi casa, voy a un almacén y compro y el que me vende me da el producto y yo le doy el dinero, es un tipo de relación social, pero es un tipo de relación social, la económica, o estamos articulados estatalmente, es decir, hay una serie de leyes que regulan mi comportamiento, regulan lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, es decir, estoy articulado como sociedad estatalmente. ¿Ahora qué se ha perdido? Ahora se ha perdido la regulación que se da en el mercado, porque el mercado prácticamente hoy, salvo que te pidas un delivery o alguna huevada así, o te vayas a una farmacia o te vayas a un supermercado, las relaciones económicas, vos fijate, han menguado muchísimo, por eso la crisis económica. Entonces estos imbéciles que dicen el virus es el sistema del capitalismo, y qué sé yo, son unos imbéciles totales porque evidentemente no se dan cuenta que la crisis económica que se viene es producto de un quiebre absoluto en las inversiones capitalistas, en el intercambio capitalista, en la producción capitalista. Pero a lo que voy es lo siguiente, vos tenés una articulación que es a través de las instituciones del mercado, otra a través de las instituciones del Estado. Falla lo del mercado porque estamos todos encerrados en nuestra casa, nadie trabaja, nadie produce, intercambios prácticamente que no hay, salvo algunos que otros por Internet, ¿qué te queda? El Estado, solamente el Estado. ¿Y qué pasa cuando el Estado no está? Vos fíjate, por ejemplo, Córdoba, año 2013, hubo un paro de la policía, hubo un paro de las fuerzas de seguridad de Córdoba, y en tres horas teníamos saqueos, era una guerra civil. Tres horas de paro de la policía, una guerra civil. Pero yo me acuerdo de la gente de bien organizándose en grupos armados como agencias, como agencias privadas, saliendo a repeler a los delincuentes que rompían las vidrieras de la ciudad y se metían a arrebatar cualquier bien que pasara por su camino y que no fuera suyo. En tres horas de paro de policía. ¿Eso qué te hace ver? Te hace ver que no estamos realmente articulados comunitariamente, sino que cuando el Estado desaparece es una guerra de todos contra todos. Y eso es porque la sociedad está quebrada. Está quebrada. O sea, no es que luego de la pandemia vamos a estar quebrados como sociedad. Ya estamos quebrados desde hace rato como sociedad. Y estos tipos que le tiran piedras a los patrulleros, no, estos tipos ni siquiera saben lo de la dictadura ni nada por el estilo. Gente que culturalmente es inservible. Gente que no sirve para nada, nada más. Es como la gente que se va a Pinamar. O sea, plena cuarentena agarran los tipos el auto y se van en pleno marzo a la costa argentina. Bueno, eso es propio de una sociedad quebrada. O sea, no es, yo creo, la pandemia. Argentina como sociedad está quebrada culturalmente, moralmente, societariamente. Y esto, evidentemente, va a quebrar más porque podría, sin embargo, generar solidaridad comunitaria. Pero yo no veo que esté pasando eso. Este chamullo de quedate en casa es puro narcisismo. Vos fíjate el afán de mostrarme a mí cumpliendo mis deberes de ciudadano mientras hago mis ejercicios del día para no perder el ritmo de mi cuerpo y la belleza que me caracteriza. O sea, hay gente que realmente no se da cuenta de lo que está pasando, gente que no tiene la capacidad, tienen el cerebro de una lata de azafrán, no se dan cuenta de lo que pasa, de la gravedad del asunto y ese narcisismo de alguna forma y la excusa de la pandemia les da la excusa de seguirse mostrando. La selfie, quédate en casa, yo te voy a dar la lección moral porque yo soy muy buena persona. eso no es solidaridad comunitaria, eso es todo menos articulación social comunitaria, eso es atomismo narcisista llevado hasta el extremo de lo absurdo de que se siga dando en el marco de una pandemia. O sea que mis esperanzas también a nivel social son minúsculas. Te quería igual llevar por otro lado ahora y preguntarte por lo que nos pasa hoy, digamos. Hoy, por ejemplo, que es 24 de marzo cuando estamos grabando esta entrevista y esta cuestión también de la autoridad, digamos, que uno puede pensar que no es el caso de este, pero es el caso de muchas partes de lo que se muestra en el quiebre de la sociedad que también es en esta rebelión contra la autoridad de alguna forma. Entonces, también, de alguna forma, ¿cómo marca un antes y un después la dictadura del 76 en cuanto a lo que es la sociedad argentina y por qué nos cuesta tanto superarlo? Mira, yo te diría antes que nada que la autoridad no es algo malo en sí. De hecho, no hay sociedad posible sin autoridad. Que me digan qué sociedad ha existido sin autoridad. Porque las sociedades que pretendían ser sociedades sin autoridad son las sociedades que más autoritarias han sido. por ejemplo, Cuba. En Cuba se suponía que la dictadura del proletariado iba a llevar a una instancia de la lucha de clases en la cual finalmente el Estado iba a quedar abolido y íbamos a vivir todos juntos, felices y por siempre. Una estupidez así. Lo mismo pasó en la Unión Soviética, lo mismo pasó en China. Es decir, los lugares donde más autoritarismo y totalitarismo ha habido han sido los lugares donde el discurso de izquierda ha penetrado como discurso contra la autoridad. La autoridad es inevitable. La autoridad es parte de lo social. Tanto así que uno cuando nace ya está inserto en un contexto social de autoridad. Es decir, tu autoridad es tu padre. O sea, desde el vamos no tenés un minuto de tu existencia en el cual no haya una autoridad en la medida en que seas un animal social. Ahora, si sos Robinson Crusoe y estas historias de ficción, eso es otro asunto pero es mera ficción. Lo del 76 evidentemente fue una situación en la cual hubo un vacío de poder en el marco de una guerra civil, de una guerra interna, de una guerra asimétrica e irregular entre organizaciones terroristas y guerrilleras que declararon la guerra de forma explícita al Estado y a la Nación Argentina ya desde el año 1969 aproximadamente, tanto así que si uno contabiliza conforme a lo confirmado valga la redundancia por el juicio de las juntas en la causa 13 se confirman 21.644 atentados terroristas entre el año 1969 y el año 1979. En 10 años en la Argentina tuvimos 21.644 atentados terroristas. Estos atentados terroristas durante el gobierno de la NURSE en el año 72 se quisieron combatir con arreglo a la legalidad a través de la justicia. Para eso nació la Cámara Federal Penal que después Cámpora en el año 73 destrozó. Cámpora apenas sube él tenía un pacto con los montoneros lo primero que hace es liberar a todos los presos que con arreglo a derecho estaban encarcelados por terroristas los libera con la excusa de que eran presos políticos. Algo muy parecido a lo que quieren hacer ahora con los presos políticos que en verdad son unos corruptos totales pero bueno los llaman presos políticos queriendo imitar la situación que en ese entonces se vivió con Cámpora. Los presos terroristas quedan todos en la calle matan incluso atentan contra los jueces de la Cámara Federal matan a uno al juez Quiroga la Cámara Federal deja de operar y se revienta se aniquila toda la legislación antisubversiva ¿esto qué significa? El Estado argentino queda legalmente imposibilitado de enfrentar legalmente insisto a una guerrilla terrorista la guerrilla terrorista durante el 73 ya en gobierno constitucional primero 49 días Cámpora después seguirá Perón después muere Perón y sigue su esposa Isabel Perón la viuda una inútil total hasta el golpe del 24 de marzo del 76 entre ese interín la guerrilla acentuó el poder de fuego querían ellos mismos tomar el poder del Estado argentino el golpe lo querían hacer ellos cuando ven que las Fuerzas Armadas están por dar un golpe porque la clase política de todos los espacios ideológicos hasta los comunistas el Partido Comunista pidiéndole a las Fuerzas Armadas un gobierno cívico militar por ejemplo el propio Perónismo derrocado pidiéndole en tipos como José Antonio por ejemplo en tipos como el líder de la CGT de entonces Herrera en tipos como Calabró en ese momento gobernador de Buenos Aires el líder de la UCR Ricardo Balvin juntándose con Videla Angelos diciendo públicamente que ha ido a tocar las puertas de los cuarteles la clase política pidiéndole a las Fuerzas Armadas un golpe la guerrilla acentúa más el poder de fuego porque quieren el golpe ¿por qué quieren el golpe? porque de esa forma ellos interpretan que se va a dar una contradicción mucho más clara para el pueblo y que el pueblo va a tener que elegir entre la guerrilla o la dictadura y que el pueblo va a elegir sumarse a la guerrilla esa era la fantasía de Montoneros esa era la fantasía del ejército revolucionario del pueblo el ERP viene el golpe y eso no ocurre el golpe militar instaura un gobierno cívico militar que continúa con los procedimientos ilegales de combate contra la guerrilla terrorista ¿por qué razón digo continúa? porque los procedimientos ilegales contra la guerrilla empiezan durante el peronismo ya desde la creación de la AAA en el 73 a fines del 73 con los decretos de aniquilamiento que le daban rienda suelta a la represión ilegal en el año 75 primero en febrero un decreto secreto de Isabel Perón donde ordena a las fuerzas armadas aniquilar en Tucumán a los elementos subversivos después en octubre del 75 otro decreto que extiende la aniquilación a toda la República Argentina ¿quién hoy está preso por eso? ¿quién hoy te habla de que la clase política hizo lo que hizo en Argentina? ¿quién hoy te habla de que la guerrilla hizo lo que hizo en Argentina? ¿cuántos guerrilleros desaparecieron antes del 24 de marzo del 76? 900 según la CONADEP según el informe de los derechos humanos de Kirchner del gobierno de Kirchner más de 1100 entre abatidos y desaparecidos durante el gobierno peronista anterior del 24 de marzo del 76 más de 1100 después con el gobierno militar se contabilizan más o menos 6400 6500 desaparecidos con lo cual que hizo el gobierno militar continuó una praxis ilegal de represión contra la guerrilla de montoneros y del ARC que había sido iniciada había sido diseñada y había sido configurada y puesta en ejecución por el gobierno peronista anterior y de esto obviamente nadie dice nada ¿por qué es tan difícil decirlo? porque atrás hay política y porque atrás hay mucha plata en Argentina se le ha dado mucha plata a los guerrilleros mucha plata a las familias de los terroristas en Argentina se ha hecho política con la historia todo el gobierno de Néstor Kirchner estuvo montado sobre un relato sobre los 70 quizás vos no te acuerdes que sos un poco más joven que yo pero durante todo el gobierno de Kirchner hablar de política era hablar de los 70 estábamos infectados así como hoy estamos infectados del género por ejemplo en ese momento estábamos infectados de los 70 porque todo el relato de un gobierno que había asumido con menos de un 25% de los votos porque Menem se bajó en la segunda vuelta todo ese relato de ese gobierno dependía de una cruzada épica histórica que eran los 70 ¿por qué te creas que la cámpora se llama la cámpora? por la épica setentista que generó ese gobierno entonces ¿por qué no podemos superar los 70? porque no conviene superar los 70 ¿a quién no le conviene superar los 70? ¿a los que se han hecho millonarios con los 70? ¿a los que han estafado el Estado argentino y por lo tanto el pueblo argentino con los 70? por ejemplo sueños compartidos de madres de Plaza de Mayo por ejemplo y aquellos que han vivido la política y se han puesto en posiciones de poder han logrado posiciones de poder y mantenerse en esas posiciones de poder gracias a los 70 gracias a una mitificación una mistificación de los 70 evidentemente pero por eso es tan difícil ir contra esto por eso ya Alberto Fernández está pensando en una ley para prohibir decir que no fueron 30.000 los desaparecidos una ley para decirte qué podés decir y qué no podés decir ¿por qué? porque evidentemente afecta afecta ir contra el relato mentiroso de los 70 sobre esto te quería preguntar el silencio porque también vemos que por fuera de lo que propone el gobierno con esta ley hay un gran silencio no hay una voz no hay voces de coyuntura de poder que estén combatiendo esa dictadura del pensamiento único como lo planteás vos ¿por qué crees que esto es así? ¿por qué líderes importantes de lo que se supone que es la oposición no combaten culturalmente al gobierno en estas cosas que vos planteás? Bueno evidentemente hay una reacción popular muy fuerte de hecho ahora mismo es tendencia en Twitter no fueron 30.000 y lo fueron también hace algunos días cuando empezaron con todo esto de la ley de la memoria histórica y toda esta estupidez entonces la gente la gente cada vez yo creo que se cree menos el cuento de los 70 pero los políticos no se animan ¿por qué no se animan? porque no hay nadie que no se haya subido al tren del 70 la UCR se subió al tren del 70 obviamente eso que la UCR fue un partido que acompañó en el poder al gobierno cívico militar la mayor parte de las intendencias entre el 73 perdón entre el 76 y el 83 es decir durante el proceso militar la mayor parte de las intendencias fueron de hombres de la UCR por ejemplo bueno pero hoy los tenés a todos montados en el 70 los zurdos obviamente que no van a decir nada en contra de esto por más de que el partido comunista el día 25 de marzo del 76 públicamente y por escrito saldió a respaldar al nuevo gobierno militar el partido socialista tampoco va a hacer nada a pesar de que figuras ilustres e históricas del partido socialista en la Argentina tuvieron puestos de poder durante el proceso militar como Américo Joldy por ejemplo no van a decir absolutamente nada ningún mea culpa ninguna autocrítica nada olvídate mucha gente vivió de los 70 ¿y para qué se van a meter contra los 70? si lo que si lo que reina hoy en día es la dictadura de lo políticamente correcto y en lo políticamente correcto no importa la verdad no importa la verdad lo que importa en lo políticamente correcto es que te ajustes a los cánones de lo que es política ideológicamente aceptable y hoy no es aceptable que un político diga no fueron 30.000 ¿por qué razón? porque al día siguiente los medios te revientan ¿y quién maneja los medios? la izquierda en las universidades te matan ¿y quién maneja las universidades? la izquierda ¿quién maneja todos los dispositivos culturales de poder en la Argentina? la izquierda por ejemplo el caso de Conicet ¿quién lo maneja? la izquierda entonces ¿para qué te vas a meter contra el mundo de la cultura? contra el mundo de la prensa contra el mundo de la ciencia ¿para qué te vas a meter contra las universidades? todos te van a salir en masa entonces los políticos que son tipos sin escrúpulos tipos sin ideales tipos a los que en general la verdad no les interesa hacen un cálculo hacen un cálculo político muy racional ¿yo qué hago? ¿qué me conviene políticamente? ¿quedarme callado? bueno puede ser hay muchos que se quedan callados que son unos cobardes o me conviene más bien incluso salir a respaldar y recordar a los 30.000 desaparecidos y poner hashtag y la fotito debe de Bonafine y las ladronas de Plaza de Mayo bueno hago un cálculo económico perdón hago un cálculo político electoral mediático mediático me van a reventar me van a reventar y bueno por eso es que hay gente que no queremos estar en la en la cosa política como es mi caso para mantener la libertad de poder decir lo que tenemos ganas de decir la gente en general ya no se cree más el vuelto de los 70 pero como los dispositivos culturales como los dispositivos culturales están en manos de la izquierda a los políticos les cuesta mucho ir contra ese relato respecto al relato también el discurso digamos la idea de que hay este negacionismo vos que pensás al respecto se rosa un negacionismo de los de algunos crímenes que se pueden haber cometido en la en el último proceso militar o todos estos crímenes fueron en pos de en pos de limpiar entre comillas a la Argentina de lo que la estaba de quienes la estaban buscando el poder no a ver por ejemplo el gobierno el el estado argentino es el que ha producido los informes tras mucha investigación que dicen que no fueron 30.000 o sea no es un grupo de negacionistas que no quieren asumir documentos históricos y que acusan de ser documentos falsos no 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 si hay un negacionista en todo caso en primer lugar es el estado el estado en primer lugar es el que ha negado en sus investigaciones en sus documentos en sus publicaciones que los desaparecidos fueran 30.000 de modo que vos fijate la paradoja el estado habla de el negacionismo que hay que reprimir por la ley pero esa ley en todo caso primero se tendría que aplicar contra el propio estado contra la propia gente que conformó esos informes que gente que el gobierno reivindica que es la gente de CONADEP que es la gente del gobierno de Néstor Kirchner más adelante en el tiempo en el informe de la Secretaría de los Derechos Humanos que en su momento la manejaba Luis Eduardo Dualde entonces digo ¿qué es lo que se niega? no al revés los negacionistas son los que dicen que hubieron 30.000 desaparecidos esos son los negacionistas porque esos son los que sin ninguna fuente niegan una realidad histórica documentada por el propio estado que ahora quiere reprimir aquellos que afirmen lo que el propio estado ha afirmado en materia de cantidad de los digamos durante la década de los 70 entonces los negacionistas no somos los que decimos no fueron 30.000 el estado en primer lugar es el que dice no no fueron 30.000 y de hecho yo nunca he escuchado a nadie de todos los que dicen no fueron 30.000 yo nunca he escuchado a nadie que dijera por ejemplo no existieron los desaparecidos en Argentina nadie dice eso eso sí sería otra forma de negacionismo vos tenés dos negacionismos el que dice fueron 30.000 y el que dice no hubo desaparecidos en Argentina una persona que se ajusta a rigor histórico tiene que asumir los documentos que se han producido conforme investigación histórica y esos documentos hablan de 6.400 6.500 etc. entonces no 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 yo no creo que haya negacionismo en absoluto de nuestra parte por lo menos por último te quería consultar así como en los 70 estábamos hablando de este tema de las disputas de poder que pueden surgir en el mundo pero también podemos pensar que así también puede suceder en Argentina esas disputas de poder que en un momento eran entre la guerrilla y la clase política o después la junta militar ¿qué disputa de poder vemos hoy en la Argentina? ¿quién tiene el poder y quiénes están hoy en día cuestionándolo y quiénes deberían estar en la vereda del frente para realmente generar un cambio social que una a la patria en una épica concreta real y que pueda poner en las palabras del presidente Alberto Fernández a la Argentina de pie? Yo creo que hay muchas disputas de poder hay una disputa de poder adentro del mismo poder es decir dentro del propio gobierno de Alberto Fernández hay una disputa de poder entre un peronismo más tradicional más centrado y el peronismo kirchnerista que es más un populismo socialista hay una disputa muy fuerte ahora recién la imagen de Alberto Fernández como líder empieza a tener lugar yo creo que el gobierno de Alberto Fernández empezó el día en que él dio su discurso sobre el tema de la pandemia ese fue el día en que empezó el gobierno de Alberto Fernández porque hasta entonces no se sabía si gobernaba él si gobernaba Cristina ahora tampoco mucho se sabe pero la gente le ha dado la impresión de que bueno este es el líder de los argentinos este es el jefe de Estado en definitiva hay disputas de poder fuera del Estado son disputas culturales son disputas por el relato vamos a decirlo así disputas por el relato del pasado por el relato del presente por el relato del futuro son disputas que en los últimos tiempos han tomado la forma de feminismo o pensamiento políticamente incorrecto yo creo que esa ha sido una fractura mucho más importante de lo que la gente a veces piensa esa fractura vino en una fractura más fuerte que ha sido la del aborto que ha manifestado hasta qué punto podía fracturar a la sociedad la lucha cultural que estaba llevando adelante el feminismo y es una lucha que toma la forma de guerra de guerrillas porque por un lado tenés a un ejército regular es decir a las feministas las feministas ocupan yo creo el lugar de un ejército regular en qué sentido regular en el sentido de que están organizadas están muy bien financiadas están financiadas por organizaciones internacionales están financiadas por ONGs de multimillonarios por ejemplo Open Society las entrena les da dinero les da becas les da cursos todo esto es información pública no es algo que yo me invento que yo haya escuchado por ahí esto está en la página de Open Society es un ejército que ha cooptado el Estado es decir tiene sus propios ministerios manejan en la Argentina por ejemplo el INADI manejan el Ministerio de Educación por ejemplo no sé si ya hay creo que sí un Ministerio de Asuntos de la Mujer y de Género etcétera fíjate hasta qué punto el poder cultural termina institucionalizándose como poder político te das cuenta recién en la creación de ministerios en la disputa por una ley como la del aborto que fractura al país y detiene al país durante un año entero y continuamos con esto ahora también yo creo que la lucha cultural más fuerte hoy en día es esa es la dialéctica hombre-mujer que se traduce ideológicamente en feminismo por un lado y aquellos que podemos decirnos antifeministas o impulsores de un pensamiento alternativo o políticamente incorrecto luego hay una lucha de poder yo no sé realmente hasta qué punto es una lucha de poder con el tema del libre mercado pero yo creo que los empresarios están muy cómodos en general con que no haya libre mercado yo creo que los empresarios cuantas más trabas el Estado pone a las pequeñas industrias a los pequeños comerciantes los grandes comerciantes muchas veces negocian con el Estado esas regulaciones esas trabas y ahí es donde el liberalismo se confunde yo creo en reivindicar tanto al empresario en pensar que el empresario es alguien heroico como una suerte de John Galt de alguna forma los liberales se han comido del cuento literal se han comido un cuento la reunión de Atlas no es más que un cuento John Galt es un personaje de ficción pero hay mucha gente que como dijo John Galt y John Galt dijo esto y quién es John Galt es una tontera es una estupidez que te hace creer que los empresarios son John Galt no, los empresarios no son John Galt John Galt en todo caso es el tipo que está viendo a ver cómo se abre su pequeño comercio y está luchando contra el Estado que lo asfixia en impuestos y sin embargo los liberales a veces le hablan a los empresarios adinerados más que a los pequeños comerciantes por eso es que mi ley tiene tanto éxito y por eso es que el tipo merece tanto valor porque es el primero o es no digo el primero pero es el que con más claridad ha llegado al sector más popular al más popular es el que más necesitado está de menos impuestos de menos gasto público de menos parásitos de menos clase política y ahí hay otra lucha de poder entre la clase política y aquellos que vivimos para cubrir las necesidades de la clase política que no sirven para nada que cada vez aumentan los ministerios las secretarías los departamentos ponen a sus primos a sus hijos a sus novios a sus novias a sus amantes a sus hijos inútiles y mientras tanto un laburante que no llega a fin de mes le está pagando seis meses de su vida o más en impuestos para que esos parásitos inservibles vivan nos chupen la sangre ¿cuánto cobra hoy un político en la Argentina? ¿cuánto cobra hoy un médico en la Argentina? La comparación es abismal ¿de quién está en función nuestro futuro? ¿del político? Mira a ver te lo voy a poner así hubo un socialista utópico siglo XIX que en su momento hizo XVIII hizo la siguiente comparación me estoy intentando acorrer bien el año pero imposible ahora hizo la siguiente comparación dijo ¿qué pasaría en Francia al siglo XVIII? ¿qué pasaría en Francia si desaparecen de un golpe los políticos los nobles y el clero? Bueno nada la vida continúa más o menos como siempre es la respuesta ahora ¿qué pasa si de un golpe dice este mismo pensador en aquella época un revolucionario no es de mi agrado pero bueno igualmente vale la comparación dice ¿y qué pasaría si desaparecen de un golpe por ejemplo los industriales los científicos? bueno estamos en un caos ahora yo te hago la misma pregunta hoy 2020 ¿qué pasaría si yo hago así y de golpe traslado a todos los políticos de Argentina a Marte aparecen en Marte yo hago así tengo el poder de hacerlo hago así todos los políticos de Argentina de golpe aparecen en Marte ¿cambia algo la cosa? si tal cual como estamos digamos ¿y qué y qué pasa si yo hago así y traslado a todos los médicos argentinos a Marte? estamos con un grave con un grave problema estamos con un grave problema ahora comparemos de nuevo comparemos de nuevo cuánto gana un político cuánto gana un médico son unos hijos de puta son unos hijos de puta y nosotros somos unos imbéciles porque esto debería ser motivo ya no de una rebelión sino de una revolución en contra de la clase política que viven y chupando la sangre de aquellos que laburan y que dejan la vida para la existencia de un estado que no te da ni siquiera servicios básicos la salud en Argentina es una mierda la educación en Argentina es una mierda las fuerzas de seguridad no están equipadas no saben manejar armas son pocos tenés que andar pidiendo como clase media un guardia privado para tu barrio abierto para que vigile la manzana o sea tenemos seguridad privada salud privada educación privada tenemos que andar privatizando todo de lo que se supone que el estado nos tiene que dar a cambio de los impuestos y estos hijos de puta con el sueldo 20 veces más que un médico hacemos así los desaparecemos a todos la Argentina sigue igual hacemos así desaparecen los médicos y agarrate en este sentido te quería hacer una última pregunta y va por el lado de esto que vos decías de no seamos que estamos siendo imbéciles y que se necesita un cambio muy profundo para que la cosa camine realmente entonces te quería preguntar ¿qué mensaje le darías al líder que te esté viendo a la persona que en algún momento tenga que tomar la palabra tenga que tomar el atril o tenga que tomar las armas si las cosas se ponen más complicadas ¿qué mensaje le darías a los liderazgos que se necesitan para que la Argentina cambie profundamente de una vez y para siempre? Que la verdad importa lo que se ha perdido en la Argentina es el coraje por la verdad lo que la corrección política te lleva es a ser un mentiroso y ser un cobarde porque sos cobarde siendo mentiroso los líderes en Argentina no dicen la verdad no porque no la conozcan es decir todos en Argentina saben voy a volver al tema pero creo que es clarísimo todos los líderes en la Argentina saben que los documentos estatales no dicen 30.000 desaparecidos pero mienten ¿por qué mienten? por corrección política ese ejemplo llévalo a todos los casos los líderes en Argentina tienen miedo a decir la verdad te pongo otro ejemplo en la Argentina cualquiera sabe que cambiarte el sexo del DNI no te transforma de hombre a mujer ni de mujer a hombre y sin embargo decir esto merece una sanción del Estado del INADI ¿por qué razón? porque lo que se ha perdido en la Argentina es la verdad a tal punto que aquellos que dicen la verdad el Estado está calculando cómo castigarlos sea a través del INADI sea con una ley contra el supuesto negacionismo y esto así en todos los órdenes decís algo una opinión por ejemplo contra las feministas como Babi Echecopar tenés un juicio que te obliga a tener feministas por orden estatal en tu programa de radio bueno ese es un tipo que dijo la verdad que dijo lo que pensaba y así le fue pero tuvo huevos yo creo que lo que falta en la Argentina es el coraje de la verdad y eso creo que le puede dar a la gente cuando los líderes tienen coraje de la verdad rompe las cadenas de la sumisión en la gente esa sumisión a la cobardía de lo políticamente correcto que reina en la cultura argentina y en la cultura de Occidente en general entonces un buen líder si yo le tuviese que pedir algo una sola cosa es eso que en un mundo de posverdad tenga el coraje de decir la verdad sin importar las consecuencias políticas judiciales o económicas que se la banque que se la banque pero que dé el ejemplo porque para eso es líder bueno muchísimas gracias Agustín has podido sin duda dar una una gran cátedra de un montón de temas y también dar una gran catarsis sobre qué es lo que nos pasa como sociedad qué es lo que nos pasa como mundo y por eso te agradecemos te agradecemos por estar en este programa hoy y esperamos en algún momento cuando vengas a Argentina capaz de tenerte directamente en el estudio si todo esto pasa así que bueno nos despedimos les agradecemos otra vez por estar acá y bueno nos seguimos viendo con más D.A.L. en los próximos programas gracias